Hola ¿No me vendes la escalera? ¿Si qué? ¿Me vendes la escalera? ¿Qué escalera? Esta ¿Y yo con qué la duro? No, no me la vendes no No, claro, pues si yo que aprendo a volar Claro, está bien, gracias Hola, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta? ¿La calle Santa Fe? Tenés que tomar con el tío Si El 168 te deja Santa Fe ¡Eh! Vos empoca Empoca a tu vieja El 168 te deja Santa Fe Aquel Hola ¿Tenés puesto el cinturón? ¿Tenés puesto el cinturón? ¿No? ¿El cinturón? Hay que ponerlo Si, pues estoy parado ¿Pero para después? Si Bueno Está bien, eh Hola ¿Tenés una escalera arriba, sabías? Si Ah Si Si Ah, sabías Si, ¿por qué? No, 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 por si no sabías no No, si Bueno ¿Qué tal maestro? ¿Todo bien? ¿Todo una consulta? Decime ¿No me dirías feliz día que no me dijo nadie todavía? Yo que no ¿Qué te pasa? No, nadie me dijo feliz día Pero lo que pasa es que capaz que están laburando, guay Bueno, está bien Bueno, gracias, eh No, nada, nada Suerte Gracias